En un mundo en donde el apuro nos gana, frenemos un instante, ganemos tiempo, todos uno te ve, el lugar donde se potencian los valores. Gracias por ver el video. Como trayendo esperanzas, naciste en tiempo de adviento, un dieciséis de diciembre, entre Tabacal y Cerros, gringuito rubio de niño, fuiste un puentecito al cielo, en ti vimos esa gracia que Dios derrama en la vida, de aquellos que generosos se donan con alegría. Tanto aprendimos de vos, brújula de nuestras vidas, hay que amar hasta el final. Cura gringo me enseñaste, mientras haya voluntad, y mientras el cuerpo aguante, me lo enseñaste sembrando, hasta tu último instante. Mezcla de joven y viejo, de santo con picardías, mucho de ángel en tus ojos, mucho de niño en tu risa, mucho de padre en tu alma, brújula de nuestras vidas. Te veo a vos y veo a Cristo, sanando dolor y penas, fuiste fuente y testimonio, fuiste alegría y entrega, y viviste un cielo nuevo, haciendo una tierra nueva. Hay que amar hasta el final, cura gringo me enseñaste, mientras haya voluntad, y mientras el cuerpo aguante, me lo enseñaste sembrando, hasta tu último instante. Señor, que nos ha enseñado a la tierra, la santuaria, la santuaria, la santuaria, y bendice este signo, que manifestará a todos los hombres, como la luz de Cristo, abrigada con el corazón de un. Que la bendición de Dios, Padre. Aplausos 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 que cuento en esta parrugia con un grupo fuerte de fe, sobre todo en aquella canción que mantiene la llama a mi, de la actividad apostólica dentro de la canción. Hablaba de la salsa aquí, ¿no? A tener mi marchada de la ley y el grupo, que constantemente ha estado ubicando durante este período la parte, diremos, apostólica, arroja junto a la de la lengua. Y luego, agradecer, porque ella va en el monseñor, en la religión demasiado, no desde encima, ¿no? Pero él envió una circunstancia muy bien, de manera que el primer agradecido a don señor, que nos ofrece la casa, a favor nacional, a la presidencia. Así es. Y luego, agradecer también, este, la presencia de todos ustedes aquí, la presencia de todos ustedes aquí. Y la tercera cosa que les quería decir, es que todo esto que significa un cargo en la iglesia, no es para decir que nosotros busco el cargo local. En la iglesia siempre, el cargo significa servicio, y a la mayor responsabilidad, mayor cantidad de servicio. Estaba en la iglesia, estaba en la iglesia en la parroquia, estaba en la iglesia en la parroquia, significa un mayor servicio. En la iglesia en la parroquia, entre nosotros, a la iglesia en la parroquia. De manera que, nuestra disponibilidad es servir también a todos los pueblos de Dios, pero, de los límites fijados, aquí en esta parroquia, más lo que nos toca con la sanidad sanitaria. Y movimientos, de tal manera que, que, ustedes tengan la plena seguridad, que mientras estemos aquí, y, 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 de fuerte aguante, la voluntad no da paz. Te agradezco, gracias a todos. Muchas gracias. Aplausos. 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 La felicidad no me creó Veinticinco son los años ¿Qué te pongo checo de lancha de todo el rojo de lancha como era? Si le pegás con el rojo de lancha Si le pegás sin querer a uno Por ejemplo se la tirás Y vos no querés pegarle pero el otro no se hace nada El otro pone la cabeza de lancha El otro tiene la culpa Entonces sabe Bueno Agarrá la, agarrá la mamá Juana Agarrá y se quedó ahí Es que, este Sacar el secreto de como se hace No mueves mucho eh Ahí está aquí mira No mueves No mueves No mueves mucho Vanja la antigua Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.